Música Ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñado amores que yo me Cabe que por conquistar La ilusión Y mis alfisos brazos Y ahora sé que sella Todo lo que yo buscaba Y así Buscándola de nuevo ya no está Se fue Y si la has visto Dígale Que yo siempre Adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Dice Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Las estrellas se hagan Y el sol me calienta Que soy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Por favor Dígale Soñado un desierto Y cada noche la abrazaba Conmigo Y la cutilla de besos Entre mil caricias La llevaba la locura Y ahora estoy Y ahora estoy aquí Y buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre Adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Y muero yo Dice Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Me brillan las estrellas ya Ni el sol me calienta Y el sol Y solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale 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 Dígale